Contando amigos nuestra historia con mi amigo y cosas de la vida real porque nos pasó. Yo siempre he querido la oportunidad de poder compartir algo de lo que nos pasó a nosotros con Heriberto. Creo que Heriberto es como un... ...y desde entonces yo conozco Heriberto, desde que comencé la licencia y sigo ahora. Pero ahora queremos hablar de por qué, porque Heriberto ya no está trabajando como chofer. Le ha ido duro, le ha ido fuerte porque con la cuestión de la licencia y todo eso ya tiene por ahí como los cinco años de ya no manejar. Como la historia que pusimos de nuestro amigo allá en Adelanto. Él es un técnico, verdad. Él realmente antes de entrar a England, él ya tenía un oficio y aquí lo ponemos a nuestro amigo. Conocí algo que me admiraba de tu persona, de que realmente era una persona pues... Tenía un oficio, por lo menos tenía... Yo lo tenía la verdad algo específico, yo hacía de todo. Pero vos tenías un oficio realmente, una profesión digamos de aire acondicionado, ¿cierto? Sí, sí, sí. La mía, sí. Yo inicié como aire acondicionado, pero como todo pues yo empecé desde abajo. Y como tal pues cuando yo decidí a tomar los cursos de trocas, lo hice como backup y pensando pues de que en esto pues siempre hay trabajo. En cambio en aire acondicionado pues solamente es en la hora de calor. En aire acondicionado, todo verano, todo bonito, trabajando pesado, pero en invierno, en invierno se relancean los trabajos. Y es ahí donde yo pensé y dije yo bueno tengo que hacer algo extra para invierno. Y de pronto pues se me vino un flyer de esa escuela así ahorita. Y como dice Mauricio, no es que hablemos más de la escuela, yo le debo mucho a la escuela, también Mauricio. Ahí aprendimos todo. Solo que en base de apoyo como que ahí sí nos fallaron. Como dice Mauricio, para ellos solamente éramos un género, no éramos un elemento. Y esa parte nos decepcionó. Y como dice la historia pues de que nosotros cuando ya pedimos, yo pues que era el responsable de la troca, pedí entregar la troca en Sierra Inglaterra. En lugar de decirnos, ok, venganse para acá con una carga para acá. No, al contrario, nos mandaron hasta Maine, nos mandaron, ¿no? Hasta allá, hasta la punta. De castigo nos mandaron a Maine, allá a la frontera de Canadá. No, no, allá andábamos viendo unas televisiones que hablaban en, quién sabe, en portugueso, en francés, no sé. Y no, nosotros queriendo regresar pues porque ya el objetivo era regresar. Que todavía andábamos convalescientes. Andábamos convalescientes, o sea, todavía andábamos enfermitos. Ya sin fiebre, pero ya andábamos convalescientes y nosotros queriendo regresar. Yo quería entregar la troca, pero ya no, nos habían decepcionado. Pero de lo contrario, pues la escuela ahí está y la escuela pues no tenemos nada que decir, nada malo. La escuela está mala. No, a lo contrario, la escuela es buena. Solo que no se le ocurre enfermarse. Exacto. No se le ocurre enfermarse porque ahí no hay apoyo. Bueno, tal vez hoy sí. Sí, ya muchos años ya tal vez ya hicieron agro en algo, ¿ah? Tal vez hoy sí porque ya tienen que haber pensado qué pasará si un chofer se enferma, ¿no? Y quisiera que contaras a la gente, bueno, yo di ya un pequeño adelanto. El por qué ya no sigues circulando las carreteras con los 18. La carrera es muy bonita y yo estaba muy bien ahí, pero también pues hay otros factores que mantener. Por ejemplo, la licencia tiene que ir de acuerdo a un proceso migratorio. Y yo pues estoy todavía con permisos. Y la licencia pues aquí en California, en B&B, la otorga de acuerdo hasta donde esté activo el permiso. Y conmigo pues hace como cuatro o cinco años, la persona que me estaba ayudando a hacer el trámite de DPS que tenemos nosotros, cometió un error. Cometió un error en el cual yo lo pagué. No, no, nunca venía el permiso y pues no pude renovar la licencia. Y eso es bien duro pues, porque no puedo manejar sin licencia. Cometió un error. Y entonces pues tuve que renunciar a mi licencia clase A y agarrar la SB60. Y pues ya no pude manejar. Y fue muy duro porque pues, para mi pues eso era como tener un pacate, un pacate bien importante pues. Como dijo Mauricio, pues yo sí tengo un primer oficio que es agropeccionado. Pero eso es solamente para verano. Y ya entrando otoño, invierno, eso está muerto. Pero de eso sí, ahí sí no me da problema para trabajar sin permiso. Pero para la licencia sí, ahí hay que tener este, a un estatus, un estatus sólido. Si se puede tener residencia, pues mucho mejor. Pero en el caso mío pues solamente eran permisos. Y la persona que antes me ayudaba, como repito, cometió un error. Y ese error pues lo pagué yo. Muy caro. Esa es la razón por la que yo ya, ahorita pues no tengo licencia. Y ahorita estoy tratando de reinstalarla de nuevo. Porque pues ya van a otorgar otro permiso. Entonces es ahí donde yo voy a tratar de reinstalar la licencia. Gracias a Dios. Y gracias a Dios que hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, yo... A mí me da tristeza, ¿no? Porque son amigos que conozco de muchos años. Y a veces, este... Todos hemos tenido procedimientos diferentes, ¿verdad? En la vida no es fácil. Porque para mí tampoco no... No porque yo tengo la posibilidad de seguir en esto, es que se ha sido fácil, no. Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. Y la perseverancia, ¿no? Haciendo bien las cosas, lo más honrado posible para no tener trabas aquí. Estos videos los traemos para concientizar a nuestra gente y que pueda saber de que la lucha aquí en este país no es fácil, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!